Deja tu like si quieres que haya más experimentos de esta marihuana Te quita la voluntad y te vuelve un pelotudo ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Te la he explicado en muchos portales La pelotuda de madre es toda mi vida Yo tengo las pelotas grandes y no me quitan ninguna voluntad Oiga, yo puedo hablar que era mi cirugan El mundo real necesitaba una salida de emergencias Últimos cartuchos Cuarta temporada Es director, cantante, dramaturgo Cambió la historia del teatro musical argentino Tiene un historionismo único Vive en una casa hermosa con cuatro perros increíbles No puede quedarse quieto Ni la pandemia lo detiene A pesar de que a veces siente que no le gustaría hacer algo No para de hacer cosas Vente anillos Hace horas por Instagram Da clases Y está preparando un proyecto Pepe Cibrián Pepe Cibrián Campos Y así podemos seguir Algunas cosas podemos seguir Pero sí, estoy con mucha acción Yo doy clases por Zoom Y las dos son individuales Y me llegan a divertir y a relajarme en relación a todo lo que está pasando Eso quien quiera tomarlo Tienen que entrar en Pepe Cibrián C Que es mi Instagram Lo estamos leyendo Ahí debajo tuyo hay un zócalo Que dice Pepe Cibrián C Y ya te pueden seguir para ver los vivos de Jacinta Uno de tus personajes Jacinta es un personaje muy divertido Porque es una portera española Una bestia Es una bestia Pero también imputable Y ahora una vez que termine la pandemia O que podamos realmente ir al teatro Que parece ser que se va a estar abriendo Seguramente la haré Pero tengo otro proyecto Con Moria Kazan Que es La Gran Depresión Que se hizo una obra que ella hizo con Nacha Y ahora no lo hace Nacha Y me convocó Moria Para ser este personaje Estamos en Relativas Pero me ilusiona mucho Es una mujer Marta, su gran amiga Y es muy divertido Muy divertida obra Te interrumpo Eso que está ahí parece un fondo Como suena ser Pepito Viste que como un croma Pero no, eso es real Esa es la casa Esa es la habitación de Pepito Es espectacular Ves ahí tenés otro ahí Hay dos perros Hay una pecera ¿A una pecera hay? No, eso no es una pecera Eso es una Es una escultura que la puse Como si fuera una pecera Y es una escultura De un De un escultor Cordobés maravillosa Es hermoso ¿De dónde saca las ganas Para seguir haciendo cosas? Porque está todo el tiempo En movimiento O sea Yo diría Bueno, plazo fijo Vamos a disfrutar Vamos a quedarnos viendo tele ¿De dónde seguís sacando la No podés estar sin hacer? No, mira Tengo 72 años Y siento que si no proyecto Me voy a morir O sea Toda mi vida lo he hecho Desde los 18 años Sin parar de trabajar Estrené 56 obras He hablado como ciudadano He ayudado A que pasaran leyes En fin Me siento muy pleno En mi vida Entonces Como necesito Necesito eso De proyectar Proyecto Pero como hablábamos también Con Martín Las sensaciones Que estábamos frente De todos los proyectos Del mundo Algunas cosas Las puedo realizar A través de lo virtual Pero hay otras Que sentimos Como que hay una pared negra ¿No? Lo de Moria Qué bárbaro Bueno, ¿Cómo va a empezar el teatro? Sacará a la gente las entradas Pero por lo menos Se empieza a abrir el teatro Para que mucha gente O muchos O los necesarios Que puedan hacerlo Compañeros míos de teatro Pero los maquinistas Los electricistas Los boleteros Los iluminadores Todos esos forman parte del teatro No solamente los actores Y si esto empieza a funcionar De a poco Pues entonces volverán A tener su trabajo Y la dignidad Que implica el ganar Su dinero a través de eso Del trabajo Pepe Me salgo un segundo De la coyuntura Que bueno Que la escuchamos todos los días Porque obviamente Todos los rubros Están reclamando De alguna manera Protocolos Para tratar de funcionar Y para tratar De cuidar la salud Pero además Generar un sustento Un medio de vida Lo que sea Y bien lo estás diciendo Mire, te pregunta ¿De dónde sacás las ganas Para seguir haciendo cosas? Y vos decís Siento que si no proyecto Me muero Y me pregunto ¿Siempre tuviste Ese sentimiento? Digamos ¿Siempre fuiste una persona Proyectual De ponerte manos A la obra Con tu deseo? Martín Yo en mis 72 años He estrenado 56 obras Literalmente 56 Muchas han sido Fracasos económicos Algunas Varias También han sido Grandes éxitos Que me permitió Por ejemplo Tito Lectura Y Ernestina Haber hecho Drácula Aluna Park Algo Inusual Y que me cambió La vida A mí Y a muchísima gente Porque de allí Surgieron escuelas Surgió gente Que se entrenara Para este género O sea No he parado No he parado Una, otra, otra, otra Y eso me ha llenado Mucho la vida Porque no tuve otra opción Era mi necesidad Permanente Ahora trato de hacerlo Estoy preparando Otro musical Con mucha gente Con 30, 40 Que es una cooperativa Se va a hacer En el Teatro IF Se llama Infierno Blanco Será en abril Marzo Y pienso hacerlo A la gorra Cosa que Que hizo Muscari Me pareció muy interesante Con un espectáculo Que él hizo Pero con mucha gente Y la forma Que va a tener El espectáculo este No te la cuento Porque lo interesante Es verlo A lo mejor te aburre A lo mejor te dirige Pero creo que es Que es muy personal Es muy particular Nunca se ha hecho Qué bueno Porque hay algo muy loco También que por ahí Tenés vos Que a lo mejor Es lo que vos Tu imagen que construiste Pero el hecho De que vos Hagas cosas populares Pero que sean de culto ¿Viste? Porque por ejemplo No sé ¿Cómo? No, no Qué lindo lo que me está diciendo Popular es de culto Claro, por ejemplo Yo fui a ver Priscila Me volví loco Es una obra Que hay que bancarse Tres horas sentado Y es popular Y a la vez Es una obra de arte No es una revista Que bueno No quiero tirarla abajo Pero no es que es una Después yo también También la vi en Carlos Pascos Moria Que era más corta Pero entender Lo que te digo Es como que son cosas populares Que va la gente La masa Pero a la vez Te mantenés Canchero Oculto Fino No sé cómo se dice No, trato de hacer Aquello que me gusta Y cuando algo no me gusta Bueno, prefiero No sé No sé Pero me cuesta mucho Hacer lo que no me gusta No lo he hecho en general En mi vida Pepe ¿Y qué preferís? ¿Dirigir un musical? ¿Hacer una obra popular Que marque generaciones? ¿O quedarte en tu casa Re loco Jugando a Age of Empires? Sí, eso Sabés lo de Age of Empires Vos sabés Jujás a Age of Empires Acá tenemos a Lucas Que juega a Age of Empires Y quiere desafiarte Porque sé que estás Todo el día Jugando a Age of Empires Ahí ¿En serio? Sí, sí Juego mucho a Age of Empires Porque es como una especie De meditación Sí, sí Juego a Age of Empires Yo jugué al juego Después entré en Tinder Que me encanta Es fantástico Es una forma de comunicarte Con la gente Porque uno no tiene opción O ir a salir Entonces como no me va a dar ¿Qué me va a dar Hasta la altura de mi vida? Uy, está en Tinder Pero qué coño Estar en un bar Estar en un restaurante Esa es la fórmula ¿No? De las redes A través de eso De conocer gente Que te pueda brindar Eso Una alegría Un acompañarismo Un amigo Entonces yo me dedico A eso Me dedico Por decirte A mis alumnos Particulares Me dedico a vender cosas Que me encantan Porque yo soy una persona Que he coleccionado mucho Muchas cosas He coleccionado en mi vida Sobre todo hace 30 años Entre esas cosas Son anillos Tenía 400 anillos Literalmente Literalmente Y entonces dije Pero para qué Si no lo voy a poder usar En toda la vida Ni en pedo Entonces Tengo 10 dedos aparte Claro 20 Pero preferí Preferí venderlo a precios Muy razonables Muy baratos Para que la gente Y me mandan fotos Mostrándome el dedo Con donde está su anillo Que es el mío Y ya suyo Estoy con manos calientes Y tratar de irse Quiero irme más liviano De equipaje Tengo muchas cosas Que he trabajado Y tenido con mucha seriedad A través de los años Y ya no 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 quiero tener Tanto Quiero tener menos Mirá Pero los vendés igual ¿Cómo? Quiero tener más vital Y menos oferta Claro Los vendés igual Querés estar liviano De metal Pero dulce en la cuenta No 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 Porque la desama Mirá Colección P. Cibrián Pero voy a vender cuadros Voy a vender anteojos Voy a vender perfumes Todo lo que he coleccionado En mi vida No todo Porque me he quedado Con anillos Me he quedado con mis cuadros Pero todo lo que siento Que me agobie En cantidad Si lo voy a vender ¿Te puedo hacer una pregunta Sobre eso? Último Perdón Antes que se me ayude Los anteojos que yo compro Usados por vos Que yo los compraría Porque era uno de Cibrián De hecho mi viejo Usó uno de color así Yo le digo Pepito Cibrián A propósito Pero ¿Con cuánto aumento viene? Si yo no le quiero cambiar Los cristales ¿Cuánto tenés de aumento? Ninguno No tengo aumento Ah Son de look Sí Porque me operé De los ojos Mirá Entonces como me gustan mucho Los anteojos Empecé Los que ya tenían Todos Aumento Los puse en un vidrio Nada para tener un vidrio Y a veces uso otros Que no tienen vidrio Y que tienen nada No tienen nada Entonces yo me meto el dedo Para que se enteren Que no tienen vidrio Pero no tienen vidrio No, no, no Me divierte mucho Hermoso Ahora Tenés unos anteojos increíbles De hecho Este año Que arrancaste En un momento Estuviste ahí En la tele Y demás Te armabas unos looks Zarpados Que estaban espectaculares Yo lo que te quería preguntar Es en qué momento Tipo Qué día Te levantaste O en qué momento Del día Dijiste como Che Esto es un montón De cosas Voy a elegir Las que me gustan Y voy a Voy a vender el resto O sea Cómo llegaste a esa decisión A través de dos cánceres Y de una fractura de cráneo O sea Todo eso Cuando lo viví Y salí De todo aquello Dije Lo material no me importa O sea Me importan Realmente otras cosas Me cambió la vida Eso, ¿no? Tito me la cambió A través de Drácula Y esto me lo cambió A través del dolor Que podía implicar Tener un cáncer Y a los siete meses Tener otro Y recaerme Y romperme el cráneo Y tener 17 fracturas En la cara Y por suerte Estoy muy bien Porque tuve grandes médicos Y bueno Y todo eso Dije ¿Para qué coño tanto? ¿Para qué coño tanto? Nada, nada A liberarme A liberarme A liberarme ¿Y cuándo empezaste? Sí ¿Eh? ¿Cómo? Ah, te decime No, digo Fuera de eso ¿Cuándo empezaste a acumular tantas cosas? ¿Cuándo dijiste? Bueno, pará ¿Cuándo empezaste a adoptar ese look? Porque sos una persona que llama la atención ¿Viste? No, gracias a la lectura En una época de mi vida fue un nuevo rico ¿Vendenés? Entonces con esa forma Empecé a comprar cosas Pero Pero no, no es un alarde De Sino que hice lo que me dio la gana Durante 30 años Ahora no podemos salir No podemos hacer nada Y si saliera O el año pasado Que viajo mucho Pues no No me quiero comprar nada Quiero caminar Quiero estar con mis amigos Voy a lugares donde hay amigos Que son dos A tres En Madrid En Roma Y en Miami Ah, bueno Otro lugar En Madrid Cualquiera tiene amigos Si hay que viajar ahí Claro, es fácil Está muy bien Claro, que sea de Roma o de Madrid Si no acá Vos sos de familia de artistas Digo, tipo Tu mamá Bueno, marcó una época Siete generaciones de actores somos Siete generaciones O sea que Que por ahí Hubieses tenido más problemas Hubieses dicho Quiero ser escribano Que quiero dedicarme al teatro ¿Viste? Como por ahí Tus hijos te hubiesen dicho No en esta casa No un escribano No, no, no ¿Cómo? Mi padre me dieron a mí A mi hermano Yo tengo un hermano menor De 11 años menos Y él tiene empresas de software Por ejemplo En una época Era el dueño de un lugar Que se llamaba El Sitio ¿Verdad? Sí Sí, era de él Y luego de eso Bueno, eso Se cayó Y empezó a armar Empresas de software No tiene nada que ver con el teatro Mirá Me gusta mucho verme Pero no No es un hombre teatral Ni Sí mis sobrinas Que son grandes músicas Pero él no Entonces tenemos Una relación fantástica Pero no No tenemos esa charla Del teatro Porque no No forma parte de él Ahora O sea que Pero contaste Contaste con Con apoyo Y con cariño Y con consejos Y con estar Ver Tipo Los puntos altos Y los puntos bajos De un artista Digo Porque Vos sabés Vos sabés Las veces que he ido Mirá Mamá tenía un solitario Las veces que he ido A empeñarlo Al banco municipal Iba Lo empeñaba Después del tiempo Ya lo podemos sacar No, ya lo podemos empeñar Eso Eso La platería Hasta riles De pesca Hemos empeñado Y no me causa Ningún tesoro Al contrario Qué suerte Que lo teníamos Para poder empeñarlo ¿No? Eso Siempre mamá me decía Que el teatro Supongo que la vida ¿No? Es un Hay que aprender A bajar Hay que aprender A subir Y ustedes también Lo luchan Porque ustedes son Luchadores Verdad Y grandes Y si de pronto Algo no funciona Golpeas la puerta Y decís Mira, yo tengo este proyecto Y seguramente De alguna de esas puertas Te dirán Sí, dale Vamos adelante O cambias el proyecto Porque si no Este proyecto No me interesa Voy a hacer otro Y yo fue así Yo pedí una entrevista Con Lecture La tuve Me la dio Para el día siguiente Colgué Y dije Ya tengo la entrevista No sé qué coño Le voy a llevar No tenía idea De una obra Te juro De por mamá Y ahí se me ocurrió Se me ocurrió De la culá Pero ni había leído La novela Odiaba las películas Con sangre Pero le conté Una obra Ese día Cuando fui Al día siguiente Le conté una obra Con mucha pasión Porque somos muy pasionales Y de alguna manera Él volvió A boxear conmigo Como él me decía Yo estoy acostumbrado A ser campeones Y me hizo un campeón Me hizo a mí Como le hizo Ángel Mahler Como le hizo A toda la gente Que participó En los 30 años Que cumple Drácula El año que viene Mira Martín Dejame volver A meterme En un temita Que lo dejamos Pasar muy rápido Y para mí Es lo más importante Es más importante Que la salud Y que el dinero Y que el trabajo Que es el Age of Empires Sí Me quedé con 17 preguntas Acerca de eso ¿Sos gamer? O eso te lo bajó Te lo bajó alguien ¿Cuándo empezaste a investigar? ¿Cómo es que te metiste ahí? 10 años yo creo Lo que pasa Es que yo te explico Como para mí Jugar al Age of Empires Es meditar Vos me podés llamar Por teléfono Te atiendo No sé qué coño Me dijiste No me importa nada Porque estoy en un juego Pero yo siempre juego Con los franceses Entonces como tengo Muy buen puntaje Siempre lo gano Y por eso juego Con los franceses Yo lo divertido Es ganar el partido No me importa Yo no juego Con gente de afuera Porque hacen mucha trampa Compran Viste que hay mucho truco Para jugar de afuera Si no me encantaría Pero me encanta Porque vuelvo a decirte Meditar Es fantástico El Age of Empires Y ahora que hay nuevos ¿Vos jugás? No, yo no Pero nuestro productor Está desquiciado Y me pone Los francos Tienen paladines los francos Son buenos en caballería Lucas Lucas ¿Puedes salir tu voz al aire Por favor un segundo Para que le preguntes Todo lo que quieras Sobre Age of Empires A la PP Si yo te digo Lumberjack Robin Hood ¿Sabés de qué te hablo? No Ah, bueno Son trucos para obtener madera Trucos para obtener oro Sin trabajar Sin trabajar Eso no me divierte No me divierte A él le gusta trabajar No es como vos, Vago A él le gusta esforzarse ¿No te diste cuenta La entrevista como viene? No lo sé hacer eso Por eso juego con la computadora Y me divierte mucho Me divierte mucho Y para jugar así Digamos que te sentás en muda Ahí cómodo Por ahí ¿Te fumás un churrín O algo así? No, no, no fumo nada Primero no fumo Y segundo Que me quedo ahí No, no A la noche Si una copa de vino Pero cuando juego Que no sé el horario En que lo hago Me quedo de pronto Tres horas jugando Dos Y me da exactamente igual Si me pasan Vuelvo a decirte Como meditación Ok Ah, y ¿sabés lo que me daría Por jugar una partida Contra él Y streamearla? ¿Sabés lo que es meter a Pepe? Si se miraban jugando A Age of Empires En Twitch Es romper la Matrix Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Te va a ir mejor Que con la entrevista Fito Paez Que te fue bien Escúchame Pepe Hablaste Como de la función social Me imagino Que te referías A aquel discurso Que diste Cuando se estaba discutiendo El matrimonio igualitario Y hablaste un poco De la adopción Que leíste Esa famosa poesía Que decía Marica del cementerio Por tener mis huesos maricas Y demás Y de la famosa frase Calle o Pepe ¿No? De con quién Digo ¿Por qué habría chicos Sin un hogar Cuando podrían estar con vos Y todo el prejuicio? ¿Cómo fue el momento ese De comprometerse De ponerle el cuerpo A una causa Que te parecía importante De ampliación de derechos? Te juro Martín Que no lo sé Si es que me llamaron Una senadora Me llamó Para ofrecerme A abrir Las exposiciones Sobre a favor Ella sabía Que yo estaba a favor Ella no estaba a favor Por eso siempre me pregunté ¿Por qué me llamó a mí? Supondría a lo mejor Que sería muy suave Mi opinión Pero claro Yo me llevé Bajo el poncho Me llevé La escena final De mi obra Marica Que es sobre Federico García Lorca Que lo asesinaron Por Marica Entonces el último speech Que le da Su asesino La posibilidad De poder hablar Es ese monólogo Que leí En el Senado Y por ese monólogo Que creo que ayudé mucho Hay tanta gente Que hizo tanto más Pero en ese momento Ese monólogo Bueno por eso Me dieron La ciudadanía Ilustre De Buenos Aires Me dieron En el Senado De la Nación Me conmovió Me conmovió Creo que es una de las cosas Más importantes De mi vida Ser ciudadano Y amar este país Y sufrir mucho Cuando se está yendo Tanta gente Porque este es mi lugar Y pienso morirme acá Y de acá no me mueven Eso que decís Eso que decís Me parece Me parece Bueno aparte tenés Una casa hermosa Están los perros ahí Te tendrías que llevar Cuatro ropes Es difícil Moverse ahí Tenés unos perros En un momento pensé Que el que estaba atrás Se iba a levantar Para irse Porque solamente Se acomodó un poquito mejor Para acostarse Un rato Verme los cuatro En mi cuarto Algunos se sube Cuando tiene ganas Me da igual Podría estar con los cuatro Es más Yo a veces no me muevo Para no despertarlos Pero soy muy feliz Tengo un espacio muy cómodo Y los disfruto mucho Son tan mágicos Todos deberíamos ser perros El ser humano Lindo Qué linda frase ¿Querés que ese sea El título de la nota Cuando la subamos a YouTube Todos deberíamos ser perros O te gustaría que Y jugar al Age of Empires Este No, me gustaría que Todos facemos perros Me encanta eso Sin decirlo Escribilo Me encanta Me encanta Hermoso Escuchá Y de ahora Ahora tema Tema salud Y edad Digamos ¿Estás perfecto? ¿Estás tranquilo? ¿Estás pleno? ¿No tenés que andar Siendo te chequeo? Todas esas cosas Que dan miedo De una fecha a la otra ¿Estás con el culo en la mano? ¿Ni en pedo? No, porque Bueno Yo no tengo muchos miedos En eso Cada vez que me toca Hacer un análisis Por los cánceres Por supuesto Te genera Una suerte de inquietud Muy grande Pero Gracias a Dios Siempre me han dado bien Y no tengo ya Tanto miedo No Tengo el nervio lógico Pero no tengo mucho motivo Parece ser Para tener una enfermedad Igual Perfecto Y escúchame Ahora con el tema De haberte metido Este año por ahí En algo súper popular Pero distinto al arte Que es lo que hacés vos Digamos Sentiste que podías A ver A ver ¿Cómo te formulo la pregunta? Estabas evaluando Algo súper popular Pero que también Era parte de un circo ¿Viste? Digamos Yo realmente decía Este chabón acá No está como en un lugar ¿Viste? No tiene nada que ver Se rompió la Matrix Como dijimos antes Cuando jugabas A Age of Empires Este tipo acá Es como que está En otro contexto ¿A vos no te interesa eso? O sea ¿Vos podés mantener Igual tu prestigio Y eso estando donde estés? ¿No te lo planteás? Mirá Cervantes El Quijote decía Por eso La cabecera de la mesa Es donde yo estoy sentado Entonces yo creo Que Pepe Más allá De lo que haga Pueda ser el Senado Pueda ser Jacinta Pueda ser lo que me dé la gana Porque yo Me siento muy seguro de mí Y siento que la gente La gente Me da un espacio Ustedes me dan un espacio Muy mágico Y que me hace sentir Que vale la pena la vida Mirá Acá estaba leyendo una frase Que Sobre Sobre Este Cuando ibas a hacerte quimioterapia Que Al hospital alemán Que decías que era como ir a Disney De la alegría que tenías De empezar el proceso A curarte Claro Porque para mí Ir al hospital alemán Con esa máquina Tan grande Que se movía tanto Y con los técnicos Fantásticos Que me cuidaron Yo llegaba A Mirá que yo tengo Fobia a los sanatorios Y estoy acá No Llegaba a Disney Porque sabía Porque sabía O pretendía saber Que me iba a curar Entonces cuando la máquina Empezaba a moverse A moverse Y escuchaba Que era Digamos El El rayo ¿No? Del Del radioactivo Yo empezaba A cagarme Pero Pero nunca tuve miedo No sé No me acuerdo Más mucho De qué sentía No Sé que jugaba Sé que Que no No lo sé Te juro No es broma No 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 lo tengo Muy claro Hay una película Protagonizada por Guillermo Franchella Y Araceli González Donde Guillermo Franchella Se ve un fotógrafo Que se enamora De Araceli González Que es una modelo Este Y en un momento Ella toma Una Ella toma Audición Es alumna tuya Y vos En una ronda Como profesor Que hacés No sé Si se llama Pepe Sibrián Tu personaje Pero es un profe De teatro Que se yo Es Pepe Sibrián Hacés de vos mismo Pero es una versión tuya Como que le bajás El pulgar Como que decís No tenés talento Prácticamente Muy ortiva Eso no Lo improvisé En un momento Lo improvisé En un momento Este Mi pregunta es Es una pregunta Que te haría Comúnmente Migue Pero Lo parafraseo a él En años y años De docencia ¿Cómo hacés O qué hacés Cuando llega alguien Que vos sentís Que no tiene Lo que hace falta Porque yo me imagino Que vos Entra alguien Y te das cuenta Quién tiene ángel Quién tiene talento Quién tiene potencial ¿Qué se hace? ¿Qué hace un docente Con eso? Yo lo que trato En este caso De entrada Es hablar con la gente Y decirles Chicos El que siente Si se mira al espejo Siente que no tiene Los dones actorales Se puede ser director Se puede ser vestuarista Se puede ser maquinista Se puede ser relaciones públicas Y eso también Es teatro Ahora Si todo lo único Que queremos Es hacer Hamlet Hay un solo Hamlet Entonces lamentablemente Hay que saber Mirarse al espejo Tener una Autorreferencia De decir A esto No me va a ir bien Ahora Si vos se lo elegís Igual A lo mejor Luego sos Una gran figura No te lo puedo afirmar Pero si yo siento Eso sería incapaz De decirle a alguien Vos no servís No No me gustaría No lo he hecho nunca Mirá Ajusta la pregunta Un poquito más Alumno tuyo Que estudia Y toma un curso Porque le apasiona Y porque ama eso Llevemos el otro terreno Así lo podés Por ahí discriminar Más fuerte Una persona que Bueno También vos estás metido Con la música Pero Un cantante Que canta Como el traste Y su pasión Es la música Y su sueño Es llenar un estadio Y grabar un disco Y vos No, yo te diría Que estudie mucho Que se presenta No, no Pero vos sabés Que también hay algo Que está genéticamente Porque seguramente Whitney Houston Además de estudiar Vino con la garganta de oro Con un don Con un don Es un don Por eso El don tiene que estar Y después el estudio Yo le diría En privado Muy en privado Mirá Creo que Que el mundo De la canción De la música No te ha dotado Creo que tenés que tratar Es peor Sí, no Pero te ha dotado Porque sos una estupenda actriz Te ha adoptado Porque sos una muy buena bailarina Empujá eso Y lo otro Tratá de estudiar Porque a lo mejor Podés emitir sonidos humanos En el canto Es peor eso O sea A lo mejor Podés llegar a parecerte Un humano Y no un perro muerto Cuando tratás de cantar Lo digo siempre Muy en privado Ser incapaz En público De que Yo me intimidaría más Me intimidaría más Si hubieran en privado Cara a cara Diciéndome eso Clavándome un puñal En silencio Que me lo digan Adelante del país Pero trato de Volvo a decirte Dar otras opciones En el teatro Si es maravilloso Podés ser director Autor Volvo a decirte Tramollista Podés ser Es verdad que vos Es verdad que vos Le das una linterna Y unos fascículos Y decís Mirá Podés ser acomodador Porque como actor Te vas a cagar de hambre Sorete No, no Tanto no Me gana más plata A los acomodadores Que los actores Te aseguro Eso ahora que sí Escúchame Mientras hacemos las notas Se escuchan de fondo Pajaritos Los perros durmiendo Vivo en Temaiquem El Te muda Temaiquem No, pero digo Qué lindo eso Por eso tenés esa paz Así Aparte Yo desde que arrancó La cuarentena Con el programa Despeinado Nunca me quedó bien Vos estás con los pelos Un poco para un costado Un poco para otro Y te queda perfecto Como si fuese un look Increíble Sí, sí Sí Me los paro Con perdón de la palabra Pero Es muy bueno Que se te pare con el polvo Se te para con el polvo Escúchame Pará Y una cosa Bueno, pará Me dijiste Que además de Age of Empire Te armaste un Tinder Y solo para charlar O tuviste algún No, no, no No conocía a nadie personalmente Pero sí No, no es solo para charlar No, no, no Yo busco Yo me separé hace dos años Luego de 18 años Soy muy Hace muy poco Nos divorciamos Soy Somos familia Lo amo a Santiago Él a mí Pero siento que tengo La necesidad A esta edad De una De una suerte De compañero ¿No? ¿No? Las pasiones pasan Ya no tengo No tengo Además No me importa la pasión Pero me importa Sí la compañía ¿No? El estar Alguien que te apoye Y vos poder Darle fuerza Y viceversa Y entonces el Tinder Es un medio Que es eso Es la posibilidad Como si fueras a un bar Como si fueras A una fiesta Sí, pero mirá Tinder está más orientado A terminar garchando Pepito No, no, no Eso es Grindr Eso es Grindr No, no, no Eso es Grindr Hombres que buscan Hombres que buscan Mujeres Hombres que buscan Hombres Yo obviamente Puse hombres Que buscan Hombres Pero no No es mi intención Este El acto Erótico Garchástico No No es esa No O sea Estás más para Estás más para Charlar Para jugar a Leish Para jugar a Leish Claro Pero tampoco Hago trampa En eso A la gente Le sorprende Porque No les parece Que yo soy yo ¿No? Poniéndome en el Tinder Y no Claro Ni en el Leish Tampoco que dicen Uh, le voy a ganar A Pepito Sigurian Toma Y te imaginas Que es un nene Marica Marica Barrala Así Hermoso Perdón, perdón Una pregunta más Que también Leyendo todo La Hermosa Entrenás O sea Nos dice que haces abdominales Que te gusta ¿Cómo es tu rutina? Ahí tengo una bicicleta Yo hago una rutina De levantarme muy temprano Lo primero que hago es Abdominales Pecho Espalda Tengo Hago 40 50 minutos De bicicleta Luego me ducho Y ahí fue el día ¿En ayunas? ¿Entrenás? Sí No me Sí, sí Entreno en ayunas Luego desayuno Y era como lo hace En esta época Cuando hay sol Lo tomo Porque bueno Dicen que es muy sano Siempre lo he tomado el sol Pero que la vitamina D Es muy buena Para Contraversar el coronavirus Sí, de hecho Lo que detectaron No sé Si es una de estas noticias Pero que No, no, no Que el 80% De la gente Que tuvo COVID Tenía mucha insuficiencia De vitamina D Con lo cual También es un poco Contradictoria La parte del encierro ¿Viste? Como vos decís Bueno, tenés estar encerrado Para la circulación del virus Porque ahora estás guardado Con todos los músculos atrofiaditos Este, bueno Este Sí, sí Por eso tengo el privilegio De poder tener esto Que me lo he ganado Por supuesto Gracias a las lecturas Repito Y al público Y a todos Porque agradezco mucho yo Hay que agradecer Todo el tiempo A quienes nos dan Las oportunidades Para Gracias Miguel Le agradezco a Miguel Que me ha dado la oportunidad Escuchame Y una cosa ¿A qué le tenés miedo? Porque vos decís A la enfermedad Ya no tanto Porque decís Ya me partí el cráneo No sé Tengo mucho miedo A la decadencia Eso sí A la decadencia ¿No? Y Bueno Espero Espero no No tenerla E irme rápido De golpe Un día pum Ya no está Pero no No soportaría la decadencia Sinceramente Me iría yo ¿Estás hablando de la decadencia? ¿Estás hablando de De venirte abajo físicamente? ¿O de la decadencia De la obra? De nosotros dos De nosotros De nosotros que está hablando Claro De no poder De no poder Seguir jugando ellos Vampires Eso Ok No porque Hay algo que Está bien lo que decís Porque Viste que uno dice Bueno ¿Quién es uno? ¿No? Entonces uno es las cosas que Uno puede decir Uno es las cosas que hace ¿No? Pepito Zirán ¿Quién es? No sé Un tipo que se empilcha Se pone Se arma un loop Para el día Juega con los perros Charla Hace una obra Da una clase Juega a la Age of Empires Si empezás a perder Muchas de esas cosas La pregunta sería ¿Qué queda de uno? ¿No? Eso es lo que Exacto Mirá Pero todo eso Que me define Según vos Es algo que mi padre Me dijo a los 18 años Y que es exactamente Lo que vos decís O sea Vos me estás hablando De mis condiciones creativas De mis juegos De mis perros De mi miedo a la decadencia Me estás hablando Del hombre Entonces cuando yo A mi padre le dije Que era homosexual A los 18 años Mi padre me dijo Si es hombre en la vida Y no en la cama Entonces eso me dio Una libertad De hacer Porque vos no me hablaste De si soy homosexual O no O sea Yo no te pregunto A vos que haces De tu vida Y te pregunto a Miguel Porque lo que son Es buenos periodistas Buenos amigos Buenos hijos Buenos padres Qué sé yo No le pregunto Al cirujano Si es gay O no es gay Si es de derechas O es de izquierdas Me opero Punto Claro Además En su elección De identidad Por eso Abogué tanto En esta En esa cruzada Que fue lo de la ley Igualitaria La gente no sé Por qué coño Se pregunta tanto Si vos vas a usar A esa persona Y no le vas a preguntar Nada Porque te sirve Al carnicero Le preguntás Si es homosexual No le preguntás Nada a nadie Porque es una idiotez No Porque no importa Para nada Digamos No es importante Pero nada Es importante De eso Entonces No 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 estoy Mi padre Me dio Una libertad De acción Ahora Pepe Venía de un mundo Totalmente Distinto Por eso Claramente Porque hay un padre Claro Porque digo No es la historia De la mayoría De tipos de 70 años Y de minas de 70 años Que a los 18 Su familia Le diga Vos haces lo que quieras Tipo Acostate con quien quieras Lo que te hace feliz Es lo que sos Vos Por eso Yo calculo Que vos Debes haber tenido Un montón de amigos O conocidos De tu generación Y más grande también Que vivieron su sexualidad Este Me reprimí Encorsetada Por eso se dice Salir del closet Que es una frase Como si uno tuviera Pero hoy en día Fíjate vos Que la juventud Por suerte Y gracias a Dios Que van a ser El futuro Espero que bueno De este país Y del mundo Esta juventud nuestra Que son los de 12 15 17 Van por la calle De la mano No les preocupa un carajo Lo que digan los demás Y si los padres Los joden mucho Los 18 se van Y los padres Se privan De tener esos hijos Esta juventud Que le estamos dando A través de La ley de identidad Una cantidad de cosas Que han hecho muy bien Este gobierno anterior Del anterior Y que dio esa libertad Me parece que es fundamental Y claro que hay padres Que hacen eso Pero cada día Los hay menos Claro Bueno Eso está Está buenísimo Porque No sé La ley de matrimonio Por ejemplo ¿Cuántas Cuántas parejas Este Que por no estar casadas O por ser Siendo del mismo sexo Se moría uno de los dos Y quedaba Sin nada el otro Porque la familia Parecía Yo era eso mismo Por eso Nosotros seguimos Con Santiago Casados Justamente para evitar eso Pero luego de eso Con Escribano Yo como no tengo Un heredero obligado Porque no tengo padres Ni tengo hijos Entonces yo hice Y a mi testamento Digamos En favor de quien yo consideraba O quienes consideraba Que a lo mejor Me gasto todo Que si no le dejo nada Pero Bástate todo Reventate todo Reventalo Reventalo Vamos a las vegas Vamos a las vegas Vamos a las vegas Vamos 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 Miguel Vamos Vamos Sí Por último No Por último Antes de que se vayan A reventar todo Que me parece Que es un planazo Pero ¿Qué es Infierno Blanco? Infierno Blanco Es una historia Es un musical Que trata sobre El mayor dealer Del mundo Verdad Del mundo Que maneja gobiernos Maneja todo Bueno como el narcotráfico ¿No? Y se enamora De otro hombre Que es un gran Arqueólogo Filósofo Y es una historia De amor entre dos hombres Y es una historia Muy bella Muy bella Y bueno Está Muy fuerte Si no sé Aparece mucho La cocaína La drogadicción ¿Verdad? Los conflictos De los personajes Que sufren eso Y los conflictos Que no sufren eso Todo lo que le gusta a Lucas Seguramente ya se acuerdan Las anticipadas Este Pepe Sigurian Pasó por últimos cartuchos Gracias Pepe Por tu tiempo Por tu mal Muchas gracias Por charlar un rato con nosotros Gracias Miguel Gracias Martín Te mandamos un beso Cuando quieran jugámos Ellos ven para Miguel Aquí estoy esperándote Pero lo podemos streamear O sea yo además de que jugamos Te puedo pedir camarita Para streamear el juego En una plataforma Que se llama Twitch Sí, sí, sí Te mando un beso grande Pepe Gracias 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 Ahora Castillo